Hola, ¿qué tal amigos de group? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy bien, gracias por invitarme y pues los saludo a todos con gran cariño este año. Pues vamos a hablar con una noticia que sucedió hace pocos días sobre Kevin Spacey, sobre una cosa que fue sumamente importante, digamos, en el medio de Hollywood, pero también en otros medios. Creo que ahí se destapó y después se hizo pues realmente mundial. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando del acoso sexual que se visibilizó gracias a que mujeres decidieron denunciar el acoso que recibían por parte del productor estadounidense, Herbie Weinstein. Y fue hasta la entrega de los Globos de Oro, donde las mujeres decidieron hacer público en una entrega de premios su hastío, su molestia hacia el acoso sexual. Esto fue algo que causó mucho revuelo y que tomó muchísima fuerza porque fueron una serie de importantes actrices las que fueron denunciando a Weinstein, por ejemplo, Sanma Hayek, Uma Thurman, Winnet Patrol, Daria Argento, muchísimas actrices no solo conocidas a nivel internacional, sino a nivel local. En Estados Unidos empezaron a salir varias historias de mujeres, ¿no? Que estaban contando lo que hacía este señor con ellas para otorgarles un protagónico en sus producciones. Y bueno, a partir de este momento se empezaron a hacer públicas unas series de actores como por ejemplo Kevin Spacey, jueces inclusive como el juez Cabano, ¿no? También el científico Neil deGrasse, que acaba, Nat Yola acaba de cancelar la producción de sus programas hasta que no se esclarezca el abuso sexual, ¿no? Que están denunciando dos mujeres. Entonces, se ha venido una serie de cosas que me parecen muy puntuales para entender y respetar el trabajo. Porque la mayoría de estos abusos surgen por el trabajo, ¿no? Están involucrados laboralmente y el hombre, la mujer o las personas, porque esto no tiene que ver con sexo, empiezan a molestar a los que están por debajo de ellos, ¿no? Creo que parte de lo más importante que surgió a raíz de este movimiento del MeToo es justamente que se visibilizó un problema que, como bien dices, se da en todos los sentidos, en todos los aspectos. No es un tema solamente de actores o de actrices de Hollywood. Creo que lo que vino a decir es justamente a denunciar este... El abuso de poder. Este abuso de poder y creo que también sirvió mucho para que mujeres, sobre todo mujeres, porque si bien no tiene género, porque también hay muchas mujeres que utilizan su posición de poder para acosar a los hombres, pero creo que durante décadas o siglos, ¿no? Las mujeres han estado sumamente oprimidas en este sentido y creo que les vino muy bien porque empezaron a denunciar en muchos sentidos. Y me parece que fue un movimiento, pues probablemente, el más importante en los últimos años en este sentido, ¿no? Sí, con mayor poder. La mentalidad de estos hombres de poder, ¿no? O de las personas que tienen el poder, está el no respetar a la persona, no respetar a la mujer. Es parte de una mentalidad, ¿no? Es... no, ni siquiera es que se lo cuestionen si están haciendo bien o están haciendo mal o están dañando a alguien. Es simplemente el no respetar, ¿no? En esta situación jerárquica hacer daño solamente por poder. Entonces es muy complicado porque se está visibilizando, pero no vemos hasta cuándo va a tener fin esto. Aunque coinciden, pero ojalá le hacemos votos para que la gente que está en el poder, como bien dices, pues deje de utilizar sus herramientas para acosar a la gente que... Sí, porque además es un daño a la sociedad, o sea, es muy importante que se visibilicen estos acosadores, que se termine el acoso para que también seamos un país productivo en todos los niveles. Entonces los invito a respetar a la mujer, ¿no? A su compañera de trabajo o a sus empleadas o a su compañero o a sus empleados para que, por favor, este tipo de abuso se acabe. Pues esta es la reflexión que queríamos traer justo con este tema que pasó con lo de Kevin Spacey y nos encantaría que pudieran comentar al respecto y que si les gusta el video también lo compartan y que sigan aquí en Gluck y que no se pierdan la próxima semana pues otro análisis de otro tema. De otro tema. Les mando un saludo y recuerden que nunca están solos. Lo importante es no quedarse callados. Bueno, pues yo soy Héctor Escalante, Jimena Ladú y nos vemos la otra.